Víctor, por favor, tráenos una silla. Siéntate aquí. A ver, ¿qué va la responsabilidad? ¿Te encuentras mejor? ¿No? Vale, te voy a tomar las constantes y vamos a hacer un electro, ¿ok? Sí, pero voy a subirte esto. Vale. Bueno, me tengo que ir, que es que tengo que atender a unos pacientes, ¿vale? Luego pasé a verte aquí. Nunca había sentido el corazón así, ¿eh? Era como si se me fuera a salir por la boca, así como bum, 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 bum. Ya. Una cosa. ¿Y te has notado alguna cosa extraña últimamente? Pues... Hombre, la verdad es que llevo un mes así sintiéndome un poco rego, rego, ¿eh? Sí, he estado como... como más mareada, más nerviosa. Y a veces me dan como palpitaciones. Pues que cuando el cuerpo se queja lo que hay que hacer es... pues entrenar más fuerte y sonreír más. Bueno, pues a lo mejor eso es lo que te está pasando, que estás entrenando muy duro y el esfuerzo físico, pues no sé. A ver, es que para estar en forma es lo que hay que hacer. Y yo te prometo estos resultados en menos de seis meses. Eso sí, tienes que entrenar muy duro y tener siempre una smiling attitude. Ah, smiling attitude. Vale, pero... A ver, ¿realmente todo este cuerpazo que tienes se debe a eso? ¿Se debe al entrenamiento y a... y a la smiling attitude? A ver... ¿Me estás insinuando que si me estoy tomando algún tipo de anabolizante o algo así? Bueno, es que soy tu médico y lo tengo que preguntar. Pues la respuesta es claro que no a mí. Vale. Creo que ya está esto. Tú no puedes pasar. Tú no puedes pasar. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que se ha desmayado en el mercado y la gente quería llamar a una ambulancia, pero yo tenía el coche al lado y pensaba que sería más rápido. Vale, ¿cómo se llama? Matilde, Matilde Benavente. ¿Sabe si tiene alguna enfermedad importante? Yo no estoy seguro, pero creo que es diabética. ¿Me oyes? Es diabética. ¿Le hago la prueba de la glucosa? Sí. ¿Matilde? ¿Matilde? Esta es por glucémica. Silvia, esta es por glucémica. ¿Le ponemos solo glucosado? Sí. Vale. ¿Estás bien? Sí, Pablo, no hace falta que me lo preguntes todo. Bueno, vamos a ver... Pues en el principio está todo bien. Sí. Sí. ¿Tienes algún antecedente familiar o algún antecedente que no me hayas comentado? No sé. No sé. Algo que hayas tenido, alguna enfermedad, no sé, cualquier cosa me puede valer. Bueno, en un embarazo me diagnosticaron una posible tiroiditis subaguda. Algo así. No tenía ni idea de que eras mamá. Bueno, en realidad no lo soy. Perdí al bebé. Vaya, lo siento mucho. Me gustaría hacerte más pruebas, ¿vale? Así me voy a quedar más tranquila. Vale. Ok. ¿Y qué crees que puede ser? Es que no tengo ni idea. No lo sé. Puede ser por el esfuerzo físico, a lo mejor estás deshidratada, la alimentación, incluso el estrés. Vale. Bueno, y ya aprovechando, pues, me gustaría que te quedases esta noche también aquí en el hospital. ¡Uf! Doctora. Doctora. ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. Te has desmayado. Solo es eso. ¿Cómo te encuentras? Pues, como si me hubiera tragado calactus o... Parece que me hayan dado una paliza. Peor. Matilde, has sufrido una hiponeucemia. Otra vez. ¿Ya habías tenido antes? Sí. Soy diabética. Hago un tratamiento de metformina. Ajá. Pero últimamente he estado teniendo episodios de sentirme débil y desorientada. Y también un poco sudorosa a veces. Pero nunca me había desmayado hasta ahora. No sé. Es como si nunca hubiese sido diabética. Bueno, Matilde, perdóname que te diga, pero es que eso sería muy extraño. Ya. ¿Has notado algún otro síntoma? No, creo que no. Bueno, últimamente está bastante más delgada. Y lo mejor es que te quedes en observación ingresada durante 24 horas. Para poder medirte las curvas de glucosa. Está bien, pero ¿podré irme mañana? Tengo muchísimo trabajo por hacer y no tengo nadie a quien acudir. Ya, eso dependerá de cómo evoluciones. Está bien. Tu salud es lo primero. Ya, claro. ¿Qué tal? ¿Qué te han dicho? Bueno, pues mira, Marina, que me quiere tener aquí ingresada para controlarme. ¿Quieres que le diga algo a alguien, que llame o algo? No, 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 estoy bien así. Vale. ¿No te gusta el arroz? Porque si quieres, voy a la cocina que tengo ahí contactos. No, no, no te preocupes, son manías mías. Eso sí, que los contactos en la cocina no tiren por tierra todo el hard work que estamos haciendo. Es que te veo muy bien. Estás mejorando un montón. Es que estoy tan contenta de estar contigo. Sí. Antes tenía otra entrenadora, es que era militar. Madre mía. Bueno, cariño, pues mañana vuelvo y te traigo un desayuno. Vale. Los huellos, eso sí, son maneras. Vale, gracias. Adiós, nada. Hasta luego. ¿Cómo te encuentras? Cansada, pero mejor. Vale, Paula, hazte una prueba de glucosa. Tranquilízate porque si la prueba de glucosa sale bien, en un par de horas podrás marcharte a casa. ¿De acuerdo? Sí, tengo muchas cosas que hacer, no puedo perder mucho tiempo en el hospital. Bueno, es el procedimiento normal. Gracias. A ver, ¿a cuánto está? 37 miligramos. Uf, está muy baja otra vez. Está convulsionando. Vale, empieza por Marco, trae un suero glucosado. Rápido. Amaya, pásalo adentro que le vamos a hacer una placa de tórax, ¿ok? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está dando otra vez. Pero, ¿pero qué te duele el pecho? Sí, el pecho, el pecho. Vale, escúchame, vamos a sentarlo. Vale, tranquila, respira, ¿vale? Respira, tranquila. Vamos a la reanimación, ¿de acuerdo? Matilde, ¿cómo estás? Mejor, pero me gustaría saber qué ha pasado. Lo que ha pasado es que has vuelto a sufrir una hipoglucemia. Y tenemos que investigar por qué siguen ocurriendo entre estos episodios. El pulso es normal. Muy bien. Oye, ¿tú has estado administrando tu insulina por tu cuenta? Claro que no. Vale, no es que es una de las posibilidades, tenía que preguntártelo. Vale. Vamos a hacerte un estudio y vamos a hacer una nueva analítica de sangre y un TAC abdominal. Ya está. Túmbate. ¿Cómo vas, Luz? Ya está casi. Vamos a ver. Tiene la saturación de oxígeno muy baja y además he notado que tiene crepitantes en la base de los primordias. A ver. Aquí la tienes. Hola, Rey, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tienes los resultados de Mabel Orozco? Sí. Precisamente ahora a tu consulta. Vale, fenomenal. Vale, gracias. Tiene la T4 por las nubes. ¿Ah, sí? Ajá. Parece un hipertiroidismo. Ok. Vale, pues entonces vamos a tener que ampliar la analítica para ver los anticuerpos antitiroideos. Ajá, de acuerdo. Vale. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo estás? Bien. Un poco débil, pero bien, sí. ¿Es la primera vez que te pasa? Sí. Toso a veces, pero nunca con sangre. Incórpórate. Te voy a escultar. Respira hondo por la boca con la boca abierta. Vamos acá. Respira hondo. Lo que me parece increíble es que haya pasado desapercibida tanto tiempo. Bueno, a lo mejor tiene que ver con la hipoglucemia. Podría ser, pero lo que no me creo es que el páncreas esté funcionando correctamente. Pide que amplíen la analítica con los valores de insulina que yo voy a pedir un tac de tórax. Vale. Matilde, en la radiografía de tórax hemos visto una masa en el pulmón bastante grande. ¿Cómo? Sí, no sabemos qué es y podría ser que eso justificara la tos con sangre y la pérdida de peso. Pero también podría ser que estuviera relacionado con la hipoglucemia. Ahora vamos a hacerte un tac para poder definir mejor esa masa. Pero me estás diciendo que puedo tener un cáncer. No, Matilde, todavía no lo sabemos y podría no serlo. Así que, por favor, no quiero que te preocupes de momento. Primero vamos a hacer el tac. A ver, ya tengo los resultados, ¿vale? Entonces, se ha confirmado que padeces hipertiroidismo. ¿Hipertiroidismo? Sí, hipertiroidismo. La crisis que ha sufrido seguramente ha sido provocada porque tienes la tiroides muy descompensada. Vale. ¿Y hay que tomar alguna medicación para eso? A ver, tenemos que estudiar tu caso, aunque normalmente se suele administrar metimazol. Eso engorda. Sí, pero te tienes que curar. ¿No tienes que pensar ahora mismo si vas a engordar unos pocos quilos o no? Bueno, no se tiene que preocupar, pero sí es verdad que tiene que cuidar un poquito. ¿Y a qué me puede deberse? Pues de momento no lo sé. De hecho, he mandado a ampliar la analítica para ver si pudiese ser de algo a tu inmune, que, bueno, suele ser lo más habitual, aunque también podríamos barajar otras opciones. Vale. Vale, pero bueno, no quiero que te preocupes, que sea lo que sea, vamos a hablar con ella. Vale. Vale. Y nada, lo único, te tienes que quedar ingresada y con la sonda puesta hasta que... Y sin hacer ejercicios ni grabar en el vídeo. Vale, que se te tiene que pasar la insuficiencia cardíaca. Vale, ¿entramos? Sí. A ver... Y espera un momento, el hipertiroidismo que tiene Mabel no es autoinmune. Mabel, le estoy viendo comportamientos raros, ¿eh? A ver, si te refieres a si está todo dando anabolizantes, ya te digo que no, porque, mira, además los análisis lo han descartado. Hola. Hola. ¿Estáis hablando de vuestra entrenadora personal? Sí. Sí, sí. Porque yo quería comentaros algo, mira, a mí el otro día cuando la vi me sonó su cara de algo y no sabía muy bien de qué. Entonces estuve mirando los vídeos que tiene en internet y estuve mirando algunos vídeos antiguos y me di cuenta de que esta chica venía a mi consulta para pedir una reducción de estómago que yo desaconsejé porque no estaba obesa para nada. Ya. No, pues yo he visto su historial y no. De hecho, espérate, la voy a chequear. Yo recuerdo que no se había operado en ningún sitio y además el único antecedente que tenía era de hipotiroidismo, un embarazo. A mí lo que me parece raro es que no me reconociera porque yo no he cambiado tanto. Bueno, raro sí que es. A mí lo que me da la sensación es que tiene algún tipo de trastorno de la alimentación o relacionado con el ejercicio, ¿eh? De repente se me está ocurriendo... Oye, ¿y si se está tomando hormonas tiroideas? A ver, pensarlo bien. Si durante el embarazo le diagnosticaron hipotiroidismo, tras sufrir una tiroiditis subaguda, ¿no? Seguramente le pondrían un tratamiento para cuidar al feto y al final, como no lo pudo tener y la pareja le dejó, pues... Y a raíz de que su pareja la dejó, igual se empezó a obsesionar por hacer ejercicio. Y no se está ocultando algo, ¿no? Probablemente esté tomando levotiroxina para adelgazar. Vale, pero... ¿Y qué hacemos? Porque si no confiesa, no... Pues hacer lo que confiese. Matilde, la hítica de sangre muestra que tienes una hormona que nosotros llamamos IGF-2, factor de crecimiento insulínico tipo 2, muy elevada. Eso unido a la masa pulmonar que hemos visto en el TAC deja claro que se trata de un tumor fibroso pleural secretor de IGF-2. Y... que es benigno. Gracias. Eso sí, hay que operarlo y quitarlo, ¿vale? Sí, sí, claro, está bien. Más tarde pasaremos con un cirujano para que te cuente más detalles. Vale, estupendo. Muchas gracias. Hola, amor. Mis ángeles de la guarda. ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, la verdad es que venimos a hablar contigo porque estamos un poco... un poco preocupadas. No hemos conseguido encontrar la causa de tu hipertiroidismo. ¿Eso es grave? Pues lo cierto es que sí que podría serlo, sí. Entonces, la única forma que tenemos de encontrarla es aplicándote una terapia de choque que, bueno, es... es un poquito agresiva. No sé si conoces la levotiroxina. ¿Levotiroxina? Sí. No. Es la hormona T4. La terapia consiste en ello. Lo único que, de hecho, te lo he traído aquí. Si quieres... ¿Ojeras? El problema está en que... Bueno, si nos pasamos de la dosis, pues puede llegar a ser mortal. Pero vamos, que reisa perfectamente la dosis exacta que te tiene que dar para que no sea mortal. Tú tranquila. Vale, entonces, bueno, si te parece bien, pues lo hacemos. ¿Vale? Sí. No te preocupes, que son unas pastillas muy pequeñas. Cógelo. Ya me estoy tomando estas pastillas. Por eso estoy tan delgada. Soy un fraude. He vuelto a demostrar que no valgo para nada. Mi chico ya lo sabía. Bueno, cariño. Comimentar. Bueno, bueno, consideration.